Raúl Álvarez tiene 23 años y fue uno de los jóvenes de San Antonio de los Baños que se sumó a las manifestaciones del pasado 11 de julio para exigir demandas que considera legítimas. Sin embargo, cuando las acciones se tornaron ofensivas y violentas, decidió retirarse. Yo me salí, ¿por qué? Por eso, porque yo no tengo nada en contra de la revolución, todo al contrario, soy nacido y criado en este pueblo. ¿Y por qué voy a tener algo en contra de él? No me he muerto de hambre. Paso trabajo igual que pasa a todo el mundo, pero no muero de hambre. Tengo siempre mi platillo de comida ahí. Mi chama tampoco se ha muerto de hambre, pero sí me ha bebé eso, ¿me entiendes? Me dolió eso que seis horas sin corriente. Y mi niño ahí, yo no tengo un aire, ¿me entiendes? Yo tengo que echarle fresco con abanico. Son cositas que me llegó, me dolió. Y entonces sí fui a prestar por eso. El taxista de 34 años, Ainel Rodríguez, se acercó a las manifestaciones porque temía por la seguridad de su madre, ya mayor, quien estaba en las calles defendiendo la revolución. En medio del tumulto y la confusión, distinguió al presidente cubano y no dudó en acercarse y expresar su visión de lo que sucedía. El tamán cuando terminó de debatir con él, me estrechó el puño. Entonces fue una cosa que, pero, uno ve los cambios, pero todavía no, es como yo lo expresé, lo expresé, presidente, que el pueblo necesitaba esto. Porque a veces tenemos la palabra, es la palabra, que la palabra solamente no me refería al gobierno como tal del país, sino al gobierno de cada municipio, al gobierno de la provincia. Entonces, son cosas que nos quedamos en blanco y no pasa nada. Yailen Rubio, quien tiene 24 años y estudia Derecho mediante curso para trabajadores, disfruta junto a su familia de la tranquilidad de este parque. El pasado 11 de julio, algunos quisieron convertir en escenario de violencia y caos. Yo salí a la calle como revolucionaria, defendiendo mis principios. No es menos cierto que todos hoy en día tenemos carencias, pero creo que nuestra revolución ha sido capaz en estos 60 y tantos años de revolución de poder salir adelante, de poder defender nuestra lucha histórica, que es contra el imperialismo, que nos acaben de quitar el bloqueo, a ver a cómo tocamos. Entonces, es muy complicado, pero sí tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, no podemos dejarnos cambiar nuestros pensamientos por el enemigo, debemos estar fuertes en lo que creemos y en lo que confiamos, y para eso estamos los jóvenes hoy. Para la instructora de arte Yanelis Delgado, quien no salió a las calles el 11 de julio, el único camino es el diálogo y no dejarse arrastrar por la estrategia de los enemigos de la revolución, que busca enfrentar a los cubanos unos con otros. Y hay que ser realistas, hay cosas que están desde cierta manera muy mal hechas, y no quiere decir que la persona que lo vea sea contra el revolucionario, al contrario, ame mucho a su país, y lo que quiera es que hayan cosas que sean cambiadas para una mejoría, para encontrar la mejor manera de salir y de luchar y de crecernos como país y estar más unidos cada día. Porque si tú vives en familia y tú no escuchas lo que tus integrantes de la familia piensan, cómo tú puedes entender y cómo tú puedes darle una solución a los problemas. Las autoridades de San Antonio de los Baños, municipio de unos 50 mil habitantes, aseguran que se escucharon y se atienden las insatisfacciones de los ciudadanos que se expresaron de modo pacífico. Entre las preocupaciones estaba el déficit de generación eléctrica, escasez de medicamentos, y el inicio del proceso de vacunación, en el que hoy ya más del 90% de la población mayor de 19 años ha recibido la primera dosis de Abdala. Permanentemente hemos estado dispuestos a conversar con ellos, y les explicamos, incluso cada uno de nosotros ha estado tanto atendiendo cada una de las inconformidades. Había un grupo de ellos que no estaba dispuesto a esto, un grupo de ellos que se manifestaban violentamente desde el punto de vista agresivo en cuanto a la palabra, pronunciando palabras obscenas, pronunciando un grupo de consignas y frases que no están acordes a nuestros principios socialistas, y que incluso agredían la imagen del presidente, la imagen de forma general de la revolución y de nuestros héroes. Y nosotros en todo momento siempre fue la iniciativa de convencer y el diálogo de paz con ellos, y de atender en cada uno de sus reclamos. Los entrevistados de este reportaje quizás no coincidan en todas sus ideas. Sin embargo, viven en un mismo país y por eso lo quieren mejor, pero sin violencia política o recetas anexionistas que aseguran no conducen al camino de prosperidad con el que sueñan. A casi un mes de los sucesos del 11 de julio, las calles de San Antonio de los Baños están tranquilas, en calma, en buena medida porque el intento de desestabilización promovido desde el exterior ha fracasado. Sin embargo, el desafío es inmenso para alcanzar el consenso nacional en un país plural, diverso, en una Cuba que necesariamente es de todos. Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.